Alexander Callens y Gianluca Lapadula explotaron tras ser cambiados por Jorge Fosati en el partido ante Colombia. Jugadores peruanos quedaron impactados. Bienvenidos a un video más del canal. Gol Viral te da la bienvenida a un contenido más mis cracks. Entiende, no se hace ese cambio. Callens y Lapadula explotaron tras ser sustituidos. En un video difundido por Fútbol en América, ambos futbolistas mostraron su incomodidad tras ser cambiados en el partido ante Colombia por las eliminatorias 2026. Aquí los detalles. La situación previa durante y después del gol del empate de Colombia cerca del final del partido, todavía sigue siendo una espina que aún sigue doliendo en la selección peruana. Si bien es cierto que Jorge Fosati indicó que hubo una falta contra Alex Valera que casi nadie notó, otra polémica que sigue pesando son los cambios de Sergio Peña por Jean-Pierre Archimbaud, Alexander Callens por Luis Abram y Gianluca Lapadula por Brian Reina, que posteriormente terminó el 1-1. No obstante, según cámaras de América Deportes, tanto el defensa como el delantero explotaron y pidieron explicaciones tras dejar el campo. ¿Por qué el cambio? Dijo el jugador de AEC Atenas. ¿Para qué me cambian? Fueron las primeras declaraciones del defensor que buscaba alguna explicación mientras caminaba cerca del borde del campo. Sin obtener respuesta, se cruzó con Aldo Corzo, a quien también le hizo la misma pregunta en dos oportunidades. ¿Para qué me cambian? A esto se sumó Carlos Cáceda, quien intentó calmarlo y darle una respuesta. Sin embargo, Callens seguía ofuscado. Alexander le dio algunas respuestas y Aldo le respondió, pero luego se cruzó con algunos integrantes del comando técnico y también les hizo una pregunta similar. ¿Por qué el cambio? Sin embargo, nadie logró responderle. Nuevamente, el defensor de Universitario de Deportes y el portero de Melgar intentaron calmar a su compañero, pero el zaguero seguía muy molesto. Finalmente se dirigió al banco de suplentes donde estaban Gianluca Lapadula y Sergio Peña. Estos dos últimos, también en la misma situación que Callens, hacían la misma pregunta mostrando su enojo. El delantero de Cagliari se mostró desconsolado y tanto el volante de Malmo como el defensor intentaban buscar alguna razón para su sustitución en una jugada previa al córner, señalando que aún podían seguir en el campo. Nuevamente, Corzo se les acercó y Lapadula, con una demanda explicación, le preguntó, ¿Por qué ese cambio? A el futbolista que sufrió un corte en la ceja dijo, entiende no se hace ese cambio, refiriéndose previo al córner. Aldito parecía darle la razón y él respondió, claro porque entras frío, sentenció Alexander, que en todo momento no coincidió con las decisiones del comando técnico de Jorge Fosati. Es importante recordar que siendo uno de los ejes en la defensa peruana, al finalizar el partido comentó sobre su sustitución, yo no quería salir, me fui molesto, pero el doctor decidió y ya está, apuntó. Asimismo, también agregó, los cambios es para mejorar o para ayudar, no creo que haya sido error de nadie. Ellos también hicieron en el descanso tres o cuatro cambios, por algo lo hicieron porque el otro equipo seguro no se veía bien, pero esto es fútbol, tuvieron uno y ya está. La razón de los cambios previo al gol de Colombia El director técnico de la Blanquirroja, Jorge Fosati, fue consultado sobre su decisión respecto al gol recibido, ya que realizó tres cambios justo antes de que llegara el empate. Nosotros no tenemos la costumbre de cambiar jugadores cuando hay una pelota quieta en contra, repasen, nunca lo hemos hecho. Acá se da una circunstancia, inclusive iba a entrar Brian, Reina y Jean-Pierre Archimbaud y separan los cambios cuando la pelota va al córner. ¿Se pusieron a mirar la falta que no fue falta, fue agresión a Valera en la mitad de la cancha que de ahí viene el córner? Dijo. En esa línea, el estratega uruguayo explicó detalles inéditos sobre lo que sucedió en el terreno de juego y dejó en claro de quién fue el error sobre los tres cambios seguidos durante el córner a favor de Colombia cuando la bicolor estaba ganando el partido por la mínima diferencia. En esa misma jugada se produce el corte en Callens, es atendido y se indica el cambio. La otra opción era no cambiarlo y esperar seguir, pero me iba a mantener con 10 porque a Callens te lo hacían salir. Entonces al entrar el cambio de Luis, Abraham, para ya no desaprovechar una ventana hicimos los otros dos. Es mi responsabilidad y si fue un error es mi error y lo asumo sin ninguna duda. Si fue de alguien el error es mío, resaltó. Gracias. 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 Fosati. Más allá de los intérpretes. Yo lo que pienso, pensaba José, cuando veo que va a entrar Archimbo por Peña y va a entrar Brian por la Padula, por uno de los nueve, yo en ese momento tenía claro que era uno de los nueve, no sabía si era la Padula o Valera, pero finalmente los dos estaban yendo a la zona del primer palo, dije, bueno, lo está haciendo eso porque Archimbo, que tiene buen juego aéreo, va a ir a la zona de la Padula y Brian irá a la zona de Peña, que Peña era el que se quedaba un poco para... El tregote. Por eso a mí me sorprende que Archimbo, que no le dieran la indicación a Archimbo de él ir a tapar, porque a Brian no lo puedes poner a cabecear, no es un juego, no tiene esa virtud. Entonces, esa parte seguramente en la interna la evaluarán, pero la lógica era, cuando la Padula y Valera ganan los dos corners que saca James desde el otro lado, que van al primer palo, yo decía, está clarísimo que uno de los dos tiene que salir, porque el ritmo del partido ya hacía que el desgaste fuera muy evidente, pero para la pelota parada en contra, había que reemplazar esa posición. Entonces, la otra opción era meter a Ormeño, pero meter a Ormeño te quitaba la... O sea, era muy tentador pensar que el partido, estando 1-0 arriba, era para Brian, por los espacios, por la velocidad que podía hacer, Brian te podía hacer ganar metros, que esos metros en ese momento del partido eran un respiro terrible para la defensa. O sea, pero creo que Archimbó debió ir a la zona de la Padula a buscar esa pelota arriba y nadie fue. Bueno, eso ya lo evaluaron internamente, ¿no? Yo decía que ahora es un equipo serio y antes no tanto, porque justamente antes era imposible decir, arranca el mismo equipo. Era imposible, imposible. Y tener el equipo base, o sea, tener el equipo medio de memoria, si cabe la palabra, le da seriedad al equipo de Perú. Perú, en el pasado, del año pasado, o sea, la etapa inicial de la eliminatoria, no teníamos esa, que era decir, repite el equipo, ni idea. O sea, podían haber cuatro cambios de un partido a otro y eso, en cierto lugar, le quita seriedad. Hubo un partido que hicimos siete, ocho cambios de un partido a otro, ¿no? Bueno, propia de esta forma de ver el fútbol de Juan Máximo, ¿no? Lo que está haciendo es un juego de palabras, además. Claro. O sea, yo creo que lo que está... Es básicamente lo que cada uno interpreta por la palabra serio. Yo creo que lo que se hizo Perú fue completar lo que necesita un equipo de fútbol, que es defender y atacar. No solamente tener una idea de 25 minutos como ocurrió contra Chile o de pequeños pasajes contra Canadá. Yo creo que Perú tenía una idea, una intención clara contra Colombia, que era recuperar y buscar un pase vertical. No dudar, no jugar para atrás con temor a perderla, no. Era un pase vertical, se proyectaba Víncula, se proyectaba López, acompañaba Peña, fijaba a los delanteros que incomodaban a la defensa colombiana. Eso ayudó mucho Renato. Tapia te da eso, ¿no? Tapia te da esa posibilidad, es que la pelota viene de un lado y la saca del otro y te mete un cambio al lado de 60 metros y te genera un ataque con esas acciones, ¿no? Sí. Y bueno, mis amigos, así terminamos con un video más. Gol Viral se despide de un contenido más. Comenta tu apreciación en la cajita de abajo y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!